Parte 3 de los personajes de Boku no Hero reaccionando a llegaste a la UA con alguien que no conocen. Denki, ¿sientes que no me tomo nada en serio y por eso ya encontraste a alguien que sí, verdad? Es verdad, cierto, lo supuse. ¿Se puede saber de qué hablas? Llegaste con alguien que no conozco. Es solo un amigo, Denki. Pero, pero, parecía que tú eres genial. Podrías estar con alguien, con quien sea. Por eso pensé que no pienses eso. Yo estoy muy feliz contigo. Sí, Denki es hermoso. Kirishima, ¿con quién llegaste? ¿Quién era? Un amigo. Ya veo. Yo quiero acompañarte. ¿Te puedo acompañar a tu casa? Claro, pero no te queda muy lejos. No importa, quiero acompañarte. Y así él no te va a tener que acompañar. Enjiro, ¿es en serio? Sí. Es muy feliz. Shinzo, ¿entonces ya encontraste a quién le importas más tú que tus gatos? Sí, sí sabes que eso no es una excusa, ¿verdad? Sí me importas tú. Pensé que lo sabías. ¿Eso tengo que hacer para que admitas que te importo? ¿Qué? ¿Con quien llegué solo es un amigo? ¿Te pusiste celoso? Claro que no. Sí, todo el mundo sabe que sí. Un saludo a Cariote Repartidoro. Wow. Y a Ximena19SG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!